Nuestra planta barriento se llena de color y vida. Los autores, nuestros colaboradores de la planta, junto con un pintor oaxaqueño, la mente detrás de esta gran obra. Juntos, pintaron un doble mural que surgió con el objetivo de mostrar que las plantas de cemento también pueden ser un lienzo para el arte, la creatividad y el trabajo en equipo. Esta obra de arte tomó tres meses de trabajo que fue posible gracias al apoyo de los colaboradores. Poco a poco dieron forma a estas figuras que alcanzan los 35 metros de altura, con elementos como la mariposa monarca, el ajolote y el cholo escuincle. La suma de talento y trabajo en equipo dio como resultado un mural que coincide con el 80 aniversario de la planta barriento. Un arte inspirado en nuestras raíces mexicanas.